Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy jueves 15 de marzo del presente año 2012. Como todos los días les presentamos a ustedes su programa favorito entre tú y yo. Ay mis queridos amigos y amiguitas, en el día de hoy les traigo una noticia, no es una noticia, es una bomba. Ay Dios mío, Jaime Camil, sí Jaime Camil, en camino de convertirse en una mujer. Ay qué importancia tiene eso, ¿verdad? Si Ricky Martin lo declaró, ay yo no sé por qué tanto asombro cuando alguien se declara señores. Pero en el día de hoy, en este video, les voy a enviar a ustedes distintas fotos de Jaime Camil. Ay tú la verás loca, 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 loca. Ay, pero verdaderamente loca. Ah, y referente a mi persona, ustedes pueden creer lo que mejor les convenga. Pero solamente es un personaje que realizo en este programa de entre tú y yo. Se llama el cronista social y es social porque está metido en todas partes. Y esas son las razones por las que de inmediato les doy a ustedes las imágenes de mi amiga. Ay Dios mío, qué locura. Deja irme Camil, mírenla. Gracias por ver el video. Gracias.